la presentación del sector sur de Pachabana el respaldo musical de la gran banda como en tu la colina vamos, Turquía Perú, en vivo y en directo, nuestra joya Perú Perú ¡Gracias! 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 ¡Solo para empezar para Giacal! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Guant developments! ¡Buena Giacal! ¡Buena Giacal! ¡Sombrero! ¡Vamos, tu kida Perú e ti y el directo! ¡Venный! Desde el distrito de Acoyahú, Pechabuera 2022. Pechabuera 2022, en vivo y vivo, con Tuquía, Perú. Pechabuera 2022, en vivo y vivo, con Tuquía, Perú, 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 Perú. Pechabuera 2022, en vivo y vivo, con Tuquía, Perú. Pechabuera 2022, en vivo y vivo, con Tuquía, Perú, con Tuquía, Perú, con Tuquía, Perú, con Tuquía, Perú, con Tuquía, Perú. Pechabuera 2022, en vivo y vivo, con Tuquía, Perú. Pechabuera 2022, en vivo y vivo, con Tuquía, Perú. y por acá el más carimétrico ¡Eso! ¡Qué buena! La presentación del sector Zoom Machabuera 20-22 ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos, tu cría Perú es vivo y es directo desde el distrito de Acoya. ¡Vamos! 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 Vamos!